Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Hoy, en un momento, el reino de la milenio, me acompaña la marca y también se entregará de los tres recuerdos. Es otra la va a venir. Bueno, yo le voy a dar una licencia y comienzo normalmente, por si alguno no me escuchó. Este es nuestro periodo teatro, que fue 18.500 fotos, fue inaugurado en octubre del año 2016. Así que estamos iniciando nuestras nuevas recuerdos. El objetivo de este teatro, naturalmente, es convertirse en un foro cultural de la región. Y cuando hablamos de la actitud actualmente, esperamos que la influencia del arte y lo que se produce en este teatro, de hecho, hay en nuestros corazones y en nuestros corazones de nuestra comunidad, en nuestros lectores de la ciudad. Nosotros tenemos una programación muy amplia y diversa. Vamos a visitar el teatro, y se lo entiende a estudiar. Este teatro está construido, diseñado y preparado para producir. Esto es una cosa un poco extraña en el mundo de hoy. Todos los teatros, generalmente, son lugares donde se reciben espectáculos. Nosotros estamos construyendo un sitio, como el Fútbol Colón, que es la ópera de Berlín, otros cada año. De esa manera, convocamos artistas, tanto San Juan Lino, que tenemos muchos, y muy nuevos, artistas internacionales, e internacionales, y de esa manera, vamos a armar nuestra programación y volcamos nuestra experiencia a nuestro público. El teatro también está abierto en forma permanente, todos los días, a la comunidad internacional. Tenemos visitas guiadas a la noche con la escuela, visitas guiadas para la familia, visitas guiadas técnicas, y otro tipo de actividades en las que naturalmente la comunidad participa. Luego de escuchar a la Orquesta del Pato Gumenil, vamos a hacer una visita guiada, que va a ser dirigida por Natalia Laine, que eso va a decir si quieres estar encargados de esta semana de hoy, de acompañarlos, pero vamos a hablar de la Orquesta del Pato Gumenil. Como verán, a mi espalda, y vamos a hablar de la espalda, hay un grupo de chicos muy entusiastas, muy chiquitos, que están haciendo sus primeros pasos en la educación musical. Este proyecto de la Orquesta del Pato Gumenil tiene una serie de objetivos muy importantes, que seguramente ustedes habrán visto en su provincia. Primero, lograr que los chicos se acerquen a la cultura a través de la música, al arte, naturalmente, sociabilicen, adquieran una habilidad, compartan, y empiecen de poquito a amar, tal vez, una posible profesión, que es la música. Que no quiera dedicarse luego a la adolescencia cuando llegue a ser adulto a la música, naturalmente, ha pasado por algo de convivencia musical en la que nos ha ayudado a ver la vida de la carrera, a socializar, a compartir, a trabajar en equipo, y todas estas cosas que tienen que ver con los valores que hacen bien el deporte y la cultura también. la orquesta. La orquesta en cuatro juveniles que está formada por estos chicos, van a interpretar para ustedes una selección de tres obras, todas son muy conocidas, y cuando las escuchen van a decir, ah, pero si yo la cante, diga alguna vez, esta la conozco. Una de las obras que va a interpretar la orquesta tiene que ver con una oda muy famosa que se llama Freude. Freude en alemán significa alegría. La oda a la alegría es aquella famosa oda que tomó de todo el poeta alemán amigo de él que se llama Schiller y escribió y la incluyó en la novela sinfonía que todos conocemos y que todos cantamos. Así que con esta oda a la alegría diferente desde el cuantro de nuestro teatro y como culminación, coordinación o parte importante del presidente nacional del sol, los dejo escuchando la orquesta y parte juvenil con esta oda a la alegría. Muchísimas gracias.